Voy a sonar como un anciano en extremo, pero ¿conocen y usan Tik Tok? Yo, no. No es para mí. Es una red social que acepto, se maneja bajo un estímulo atractivo para el usuario y pues hacer esto tiene su gracia, sean con videos cortos de comedia o bailes de mujeres que parecen ocupar el 80% del contenido y pues está bien. Mi principal problema es que el tema de la información se dobla en Tik Tok porque esta y otras redes sociales que han estado popularizando esta idea del contenido fugaz han alterado la percepción y la recepción de las audiencias porque necesitan de esta rapidez en su vida sin querer atender en forma pausada la información que van a procesar. Incluso hasta cuando aparecen canciones ni siquiera tienen como este afán de investigarlas solamente la conocen por la canción de Tik Tok. Y vamos, también ha tenido un fenómeno positivo en los charts de canciones que se escuchan gracias a que se vuelven fenómenos de redes sociales. Pero si esta información no se llega a investigar, este hábito de consumo rápido termina por deformar la realidad de que las redes sociales se presten a una desinformación constante. Claro que esto lo digo con una perspectiva bastante negativa, lo acepto, soy bastante gruñón, pero a veces hay casos curiosos y efectos que retoman popularidad entre estas banalidades como lo que ocurrió hace un par de años atrás. En Tik Tok se volvió muy popular una serie de videos que usaban un audio de fondo extraño con una mujer cantando de forma repetitiva El efecto de la grabación del audio en un tono monótono hacía que estos fueran interpretados por jóvenes en un aspecto macabroso y sobre todo en relación a que cuando se encontró el origen de este audio formaba parte de una serie de videos análogos de antes que la gente pues compartía adjudicándoles la leyenda de estar malditos por ver a una mujer bailando con un hombre que tiene una máscara de maniquí con la boca abierta en extremo. Este video que repetían en constantes ocasiones como maldito y que reutilizaban el audio para sus propios contenidos pues resulta ser parte de la filmografía de Cecilia Contit. Cecilia nació en 1947 con una infancia bastante reñida entre sus hermanos siendo ella gemela de un varón y con una hermana menor que además pues tenía constantemente peleas entre los dos y sobre todo amenazas de parte de su hermano cosa que no le prestaba mucha atención sus padres quienes se dedicaban a la pintura y estaban constantemente absortos en su trabajo Fue esta relación del arte gracias a sus papás y su estado de salud complicado porque Cecilia padece de constantes ataques epilépticos que sus opciones de carrera parecían estar pues enfocadas a ser un artista recibiría una especialidad de escultura en la Escuela de Arte de Filadelfia y una maestría en composición fotográfica en la Escuela de Arte Tyler de la Universidad Temple y todo este proceso de estudio lo llevó también con una vida social que intentaba plasmar pues de forma natural porque constantemente Cecilia se encontraba medicada con tratamientos para su epilepsia que la dejaban pues alterada o incapaz de razonar en sus cinco sentidos esto tiene mucha relevancia y es fundamental para su arte porque Cecilia comenzaría a tener una relación sentimental con Aira Einhorn un estudiante de política y revolucionario estudiantil que además vendía drogas que parecía perfecto hasta que desapareció un día de su vida en 1978 porque resulta que Einhorn pues no huía de Cecilia sino de la policía previo a Cecilia y su relación este tuvo una relación de abuso con Holly Maddox quien terminaría por abandonarlo para irse a estudiar a Nueva York y que pues tras establecerse en la gran ciudad regresaría a Pensilvania a recoger sus pertenencias el 7 de septiembre de 1977 para nunca más ser vista Einhorn asesinaría a sangre fría a Maddox y guardaría su cadáver en el closet al lado de su cama en donde estos pasaban el tiempo drogándose, platicando y haciendo cosas de novios Cecilia nunca pensó que Einhorn fuera un tipo peligroso ni tampoco captó el olor que los vecinos comenzaron a describir como asqueroso inmundo e imposible de soportar porque sus medicamentos le generaron anosmia es decir que no podía oler cosas esto fue un punto de quiebre para Cecilia y parte de lo que uno puede tomar al adentrarnos a su arte porque Cecilia expía sus culpabilidades y razonamientos encima de sus malas experiencias por el simplemente hecho de ser mujer que le ha pasado a ella y a sus amigas y esto es muy extraño de razonar y de decir vamos, el ser mujer para esa época y para estos tiempos pues indica estar en constante sensación de peligro de desconocer a las personas que se te acercan de sus intenciones y sobre todo en el contexto histórico Cecilia y sus amigas estaban recibiendo estos constantes impactos mediáticos fuera por el ascenso de los asesinos seriales popularizados en los medios de comunicación que no chistaban de mencionar a las mujeres como víctimas y trofeos que además siempre está esta cosa muy vulgar del conteo de muertos que van generando así como la proliferación del género slasher en el cine como uno de constante taquilla positiva pero que ciertamente daba una imagen negativa en torno a la figura de la víctima que constantemente es asesinada por su deseo sexual y libertinaje Cecilia aplicó esto apelando precisamente al medio que les explotaba el audiovisual su primer trabajo fue debajo de la piel en 1981 y es uno en donde vemos a una mujer recostada en su cama tratando de dormir pero que sus pensamientos no le dejan en paz teniendo un monólogo interno de cómo pudo haber sido traicionada por su pareja quien mató a su anterior relación y de cómo ésta pudo estar enterrada en el lugar en donde ellos formalizaban su relación su sexualidad y su amor todo esto pasa mientras la mujer tiene la imagen de otra mujer superpuesta en su rostro y vemos pasajes oníricos de sus sueños e ideas que van desde lo extraño como el verla columpiándose en cámara muy bien recortada así como cadáveres Debajo de la piel sería un éxito en 1981 y pues no hace falta mencionar la inspiración también sería anotolio señalar que en 1981 el año donde se estrena este corto pues el slasher termina por postularse en la taquilla de hecho es el año que tiene más películas de asesinos y para 1983 obtendría una beca para el desarrollo nacional de las artes del consejo de Ohio para su siguiente proyecto que es el más conocido Possibly in Michigan Possibly in Michigan es sencillo en su argumento siguiendo a Sharon y a Janice quienes tras comprar un perfume en un centro comercial abandonado este centro comercial abandonado estaba así por una intención Cecilia aplicó la de George Romero de filmar en un espacio cuando no lo estaban utilizando los demás pero a diferencia de Romero que pues ya era un director pues célebre gracias a sus películas de zombies y de Martin y que le dieron la oportunidad de filmar por varios días en la noche para volver a arreglar el lugar a la mañana siguiente pues a Cecilia le dijeron tienes 20 minutos para filmar en la mañana y pues córle que ya está pero estás perdiendo tu tiempo estas mujeres compran un perfume y son acechadas por un hombre que tiene una máscara extraña que Cecilia encontró en una clínica de ortodoncia de un amigo y que comienza a acecharlas clonándose y éstas se separan mientras que Sharon recibe la llegada de una versión apuesta y caníbal del hombre Janice comienza a matar a una variedad de hombres con máscara de animales para intentar salvar a su mejor amiga este argumento utilizado en otras películas del género que parece apuntar Cecilia termina siendo usado como fondo porque la forma en la que expresa el relato es lo más rico de Possibly in Michigan Cecilia tiene una pasión por lo análogo de que se vea ilusoria su puesta en escena con brillos deslumbrantes y espectros del registro aplicando disolvencias estridentes no tiene pues el interés de que esto parezca fidedigno o real a la naturaleza o la naturaleza fílmica de lo que estamos acostumbrados porque está capturando un sentido de abstracción de los sueños y en donde las figuraciones son representantes de su ideología y de sus anécdotas como lo expliqué hace unos instantes se había usado el pretexto de expiarse y entender por qué no había sentido algo extraño con su pareja en su anterior corto Cecilia en Possibly in Michigan está sintiendo la amenaza latente del hombre con apariencia noble un lobo feroz moderno disfrazado y que ya ha atacado previamente a sus amigas la descripción del hombre cuando le da las opciones a Sharon de comerla o de ver cómo es desmembrada es algo que a una de sus amigas le pasó en la vida real mientras era abusada sexualmente y que resulta que el culpable tendría acusaciones de feminicidio lo cual es bastante aterrador si lo pensamos pero Cecilia sale triunfante de esto porque hace de su arte un razonamiento de reto de no prestarse a ser la víctima nunca más en el mundo en el que tiene control que es el mundo fílmico y ofrece una visión macabra y graciosa de lo que ocurre sea por su tono surreal de las imágenes y con efectos especiales bastante chafas pasando por las grandes actuaciones de su musa en imagen que era Jill Sands quien parece una modelo de catálogo de este tiempo tan bella y ligera o Karen Skladany, su musa musical quien compone canciones estrafalarias de un ritmo similar a la experimentación del sintetizador de bandas como Burners and Burners los que cantaban Fish Head si fuiste un niño de los noventas y veías en TV en la madrugada probablemente viste este video muy extraño de gente platicando y jugando con cabezas de pescados o de los residentes, esa banda que tiene las cabezas de ojos que son melodías torpes y con gran peso en el teclado que lleva un ritmo a veces inconexo con algo que parece pues más poesía interpretativa más que una canción normal y aún así terminan siendo bastante pegajosas Possibly in Michigan se estrenaría en 1983 posiblemente no se estrenó en cines pero pues sí en festivales y en universidades y en su momento causó controversia en su pequeña comunidad principalmente por grupos antifeministas que veían con desgracia una obra que intentaba plasmar algo anti-hombre y degenerado en particular de grupos cristianos como el del Club de los 700 el cual era un programa dedicado a la propaganda religiosa y política republicana que demostraba el final del corto aludiendo a hacer la obra de parte de una lesbiana rabiosa algo que le parecía bastante gracioso a Cecilia que veía el programa el día de su estreno al lado de su esposo y su recién nacido en cuanto a Cecilia y la relación que tuvo esta con TikTok pues es muy curiosa ella no ha renegado siempre menciona que gracias a esto pues la gente se ha acercado a su filmografía siempre les recuerda que tratan de ver el primer corto que les parece mucho más perturbador a ella sobre todo por la relación bastante personal que pues por obviedades salta bajo sus experiencias con este asesino pero lo cual es muy bonito o sea es de estos casos muy extraños en donde pues uno se queda pensando si no hubieran existido estos tipos de videos de gente pues repitiendo estos patrones de conducta de redes sociales pues quizás la obra de Cecilia quedaría más en un nicho muy apagado muy escondido y pues ahora lo que tenemos es una gran representante del horror que se está retomando y lo cual me parece muy bonito eso fue todo no se olviden de checar la cartelera cultura en Zona Franca aquí están mis redes sociales Possibly in Michigan al igual que todos los cortos de Cecilia tienen una rareza porque los puedes encontrar en YouTube y de forma legal Cecilia ha aceptado que la gente quiere ver sus cortometrajes y es de esas pocas artistas visuales que decidió publicar toda su obra sin problemas de derechos legales ni nada de esto e incluso tienen subtítulos en español lo cual pues puedes pardazar puedes pasar todo un día viendo su filmografía lo cual es muy interesante porque también vas viendo la evolución no precisamente del tema porque de hecho es un tema que constantemente siempre está hablando de esta cuestión y de esta pues angustia existencial que representa ser una mujer pero si va pasando de filmar en cámaras de antes y en cintas muy mundanas que le daban este efecto de luces retorcidas al contenido digital y sobre todo acercarse más en esta cuestión del bosque que siempre asocia como con este espacio místico que las mujeres a veces llegaron a tener como salvaguarda para evitar ser capturadas por los hombres que la tachaban de ser diabólicas y pues sí, es muy bonito y pues también vayan a verlo vayan a preguntarle porque también es muy abierta a responder todas las dudas y pues vamos es una artista muy completa nunca hizo un largometraje pero toda su filmografía me parece muy influyente incluso en la forma como vemos el terror vamos, no habría que, bueno o habría que mencionar esta cuestión de lo análogo y de estos espacios que son como los backrooms que ahora a los jóvenes les da miedo porque pues es acercarse con esta nostalgia de una forma de filmar que a ellos no les tocó y de estos espacios como los centros comerciales que ya están pues abandonados y pues van básicamente al encontrarse con Possible in Michigan que empieza con un centro comercial abandonado pues lo han de ver adjudicado a que alguien lo había hecho en tiempos modernos sin darse cuenta de que pues esta tendencia lleva mucho más atrás nos vemos